muy buenas chicos en bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy te vengo a compartir un gameplay de call of duty o warzone mobile pero en el día de hoy la diferencia como ya vieron en el título del vídeo es que vamos a jugar y vamos a probar por primera vez un mando de pc 4 y es que es muy gracioso loco pero es que no puedo abrir esta web dice que con x pero si yo presionó x pues obviamente he de saltar pero no entiendo cómo abro la caja loco y cuando más tengo un arma sabes necesito luz a vale presionándole igual al touch funciona pero pero bueno en fin chicos ya después descubriremos cómo podemos abrir la caja durante el gameplay es que miren aquí hay cajas pero no sé con qué botón igual y me presiono todos los botones para ver cuál es atentos atentos se escuchaba se la lleva oye pues es muy fácil jugar con mando e o sea el otro trastro del compa vale muerte vamos a recargar el arma creo que viene otro muerto ahí está ya y esto del equipo no creo que es todo sí creo que sí pues nada chicos este vamos a ver qué armas llevan estos escopeta esto es un franco no igual y me llevo el franco vale ok ahora sí ahora sí ya estamos un poco más completos dentro de lo que cabe a ver a ver creo que había escuchado más personillas por aquí es que es leve el sonido pero creo que había escuchado a miren miren no estaba loco si había uno pero yo no sabía que se podía jugar con control hasta que ya después vi varias personas que estaban con control como hago la animación lo que bueno lo golpeó lo golpeó y ya está ya lo voy aprendiendo más cositas de los botones y todo este tipo de cosas en el control pero bueno he de pensar que cuando tú utilizas algún tipo de control te empareja con personas que también usen un control no porque ahí te lo detecta o sea yo ni siquiera me he metido configurable de cada botón es para esto o esto no no me he metido para nada hacer eso tal cual me he metido con el control y ya me ha dado los botones iguales que están en en ps4 ps4 perdón a ver vamos con cuidado igual estoy yendo muy a lo a lo a lo loco chicos de ahí después a la madre estoy yendo muy a lo loco desprotegido moviéndome como si fuera inmortal he escuchado otro por este lugar vale vamos a lanzarle esto a no es una granada ni siquiera sé que es eso ni siquiera sé lo que he lanzado pero pero bueno decime en la parte de los comentarios que que les parece si han jugado ustedes también con mando si no han jugado con mando yo la verdad en mi experiencia personal se me hace muy increíble jugar con el mando sé que en call of duty mobile también se puede hacer eso pero la diferencia a call of duty mobile y acá no sé se siente muchísimo a la madre donde me no sé escuchar lo del ataque aéreo dije me voy para una casa rápido pero de la nada este tipo me llegó sabes no me di cuenta perdón estaba muy seguido ahí hablando ah es verdad que tenemos gulag tenemos gulag loco no me acordaba de esto vale ahora la cosa obviamente es no morir es matar a la persona que está que tenemos como enemigo así que a la madre me ha aparecido ahí vale muerto pobre chabón eh pobre chabón creo que me he aprovechado vale ahora ok revivimos revivimos donde el lugar donde habíamos muerto no o es otro lugar la verdad es que no me acuerdo pero si es el lugar donde había muerto yo ahí no que me había matado el chabón este vale donde estará el chabón loco no me digas que estabas ahí loco o sea estuve ahí volteándome de ahora y se te ocurre dispararme es el segundo de los últimos días ah que hijo de la madre que campeero guacho bueno para mí ok 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 vamos a comenzar con otra partida vamos a campearla entre muchas comillas porque no me voy a quedar como el chabón ahí intacto en un solo lugar en una esquina ahí quieto esperando a que la oportunidad le pase por enfrente pero si nos vamos a quedar más tiempo en casita escuchamos gente vamos por ella y las matamos vale pero vamos a estar en todo momento cubiertos miren ahí hay a la madre lista miren loco está bonita eh a ver me cuesta más ver al enemigo pero me gusta está muy bonita la amiga ya hemos matado a uno ya lo hemos luteado pues nada vamos a la casa miren de hecho aquí hay uno a la madre te la llevas loco te vienes te vienes conmigo bueno te vení al infierno loco esto es un AKM creo que si el AKM me encanta mucho en Call of Duty igual en Warzone me encanta también he decidido salir un poco para irme a otra casa es que me enfado yo mucho estando en una sola casa lo alcanzando de escuchar eh de no haberlo escuchado me hubiese atacado por la espalda pero es lo que les digo tú sales apenas estás en el ambiente y te llevan muchas personas porque te escuchan que estás peleando con alguien y pues te llegan otras personas de lejos pero es que loco yo no me puedo quedar tanto en una casa igual o sea me quedo por los alrededores vale con cuidado ok a ver como les digo a la madre y este donde se apareció el otro este brucho este donde o sea de donde estaba fusionado con el otro no se de donde ha salido pero como les digo me quedo por las casas para tener cobertura a ver a ver a ver igual estoy jugando solo versus squad entonces también entiendan que tengo que campearlo muy poquito pero no de esos camperos feos que se quedan más bien esto es estrategia me quedo escucho personas salgo y ataco ah miren que puedo intercambiar entre las miras oh ah miren ahí va el magnísimo loco igual ya he de tener más compañeros así que igual yo me yo me fijo a ver si veo alguno más para poder obviamente matarlo que guapo que se pueda cambiar entre mirillas sabes en plan si te molesta pues le quitas y si lo ocupas pues lo pones mira ahí va el compa voy a matarlo estaba viendo por la casa equivocada imagino que los compañeros han de haberle dicho en la casa en la casa en la casa y tú como pues en cual casa loco vale creo que ya he matado a todos creo que ya no me queda ninguno del team esta la voy a ganar loco si o si la voy a ganar solo debo de cubrirme bien y esperar el momento indicado y disparar miren muestrísimo perdón chicos es que sé que si salgo y me llegan los cuatro de golpe me van a me van a matar me van a reventar me van a enterrar vivo ahí ojo me llevo otro por acá este casi me mata este casi me mata vamos a curarnos me gusta mucho ok 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 vamos por el siguiente ahí estás guacho vale no es un loco yo ya me quiero cambiar de lugar pero es que vecino por esta puerta me sigue llegando mucha gente y es como nada ya 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 párenle párenle pero ya la zona ya está cerrando me imagino que pues llegan de zona entonces aquí es como que la única puerta que hay entonces por eso están llegando por esta parte en vez de rodear todo el edificio y es listo porque si están en otros edificios por alrededor y tú vas por fuera pues es probable que te vayan a matar por otros edificios así que es una cosa lista ir por las casas pero está feo cuando ya la casa ya la tiene dominada algún enemigo o algo por el estilo si ya has llegado a esta parte del video no olvides dejarme tu grandioso like para yo seguir trayéndote más contenido de Warzone Mobile a sus máximos gráficos así que pues ya sabes déjame tu grandioso like y pues nada vale escucho por aquí cosas que no se ve mucho a ver igual si lo alcanzo a matar desde aquí es que es complicado es complicado dirán estás jugando un control como te va a ser complicado controlar el recoil se me hace mucho más fácil controlar el recoil con giroscopio que con un control la verdad pero como no hay giroscopio igual yo me estaba aprovechando un poco porque como no hay bueno igual no sé si ellos están jugando con control pero como no hay giroscopio pues ya es más factible jugar en un control ¿sabes? o igual jugar a dedos no pasa nada pero yo quería probar el control a ver si se podía como en un call of duty mobile y sí efectivamente me he ganado ya la partida chicos espero la verdad les haya gustado mucho este video no olviden que me pueden dejar su gran uso like comentarme que les pareció y si son nuevos pues se pueden suscribir a este canal ya que estaré trayendo también de vez en cuando Warzone Mobile dentro de este canal ver su progreso y todo este tipo de cosas ¿no? así que pues nada sin más que decirte yo me despido y nos vemos hasta un próximo video cuídate chao chao y hasta la próxima estúpido ¡ah! 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 ¡Gracias!